hola chicos si están viendo este vídeo porque fueron seleccionados para cursar el experto en periodismo digital bueno ustedes ingresan a la página de fatla www.fatla.org cuando ingresan yo en este caso lo que les estoy compartiendo es ingresando desde mi móvil desde mi teléfono van a encontrar este es va a ser su página principal vista desde el teléfono ingresamos a campus virtual como nos los indica las instrucciones que les compartimos por internet luego ustedes van a encontrar el campus al cual fueron asignados en este caso es unicornio recuerden que tenemos hasta el 4 de abril para tener registrado toda nuestra beca le damos clic en el botón unicornio automáticamente ingresamos a la pantalla de el curso ya ustedes están registrados por lo tanto ustedes sólo le dan al botón acceder que lo encuentran en la parte superior derecha le dan a acceder cuando ingresen van a encontrar toda la información de fatla que como registrarse como habitante esto ya ustedes lo hicieron porque ya se generó cuando se envió toda la información entonces la pregunta que siempre todos tienen es como ingreso ustedes para ingresar van a encontrar el espacio donde dice ya tienes una cuenta nombre de usuario y contraseña en el nombre de usuario van a colocar en este caso la contraseña que fue asignada yo voy a hacer el ejercicio con a ver con milagros entonces voy a ingresar el dni de milagro que dice 71 32 75 46 71 32 75 46 accedemos cuando ingresemos vamos a encontrar en la parte superior esa barra de herramientas de la cual van a tener la primera una campana que la campana nos va a mostrar todas las notificaciones es decir estamos iniciando el curso tenemos esta semana una actividad y lo que le vayan colocando el profesor que esté en ese momento acompañándolo luego van a tener ese botoncito que está titilando que es un mensaje ustedes cuando le dan clic allí ahí van a aparecer el mensaje que ya tienen ya tienen un mensaje de maria teresa que va a ser la tutora que les acompañará en este módulo después que ustedes lo leen lo pueden responder le pueden escribir ustedes lo cierran en la parte superior derecha tienen una equis ahí cierran entonces bajan ahí están en el campus dice ya ustedes están ingresando al curso ya ustedes crearon su cuenta que es el punto número uno porque dice para que probemos tu beca debe seguir los siguientes pasos uno crea tu cuenta esa parte la obviamos porque ya tenemos una cuenta creada dos registra tu solicitud entonces eso es lo que vamos a hacer y es lo que nos están pidiendo entonces nos vamos hasta abajo y tenemos el botón que dice solicitud de beca acceso le damos clic en el botón acceso cuando ingresamos ya estamos en la solicitud de beca nos da toda la información de bienvenidas y bienvenidos no tomamos el tiempo para leer todo lo que nos dicen entonces dice presenta tu solicitud paso uno ustedes le dan clic al paso uno y se automáticamente se van a unir el grupo de whatsapp yo no le doy clic porque yo no me voy a unir porque ustedes son los que tienen que estar allí con su tutor paso 2 completa tu perfil vamos a hacer el ejercicio de completa tu perfil aquí les da la información de cómo completar el perfil de qué tipo de fotografía tienen que tener recuerden que la fotografía que le piden es una fotografía donde se vean ustedes solamente por eso es que les colocan algunos ejemplos de qué tipo de fotografías son las que se sugieren si ustedes aparecen con el perro que están muy lejos esa fotografía serán anuladas y por lo tanto no tendrán aprobada la beca para que continúen ya el módulo 1 para hacer este ejercicio en la parte superior derecha tienen un circulito que tiene una silueta de un muñequito ustedes desplegan esa ventanita en este caso yo dije que estoy haciendo el ejercicio con milagros garcía entonces tenemos milagros garcía área personal y perfil entonces le damos clic al botón perfil recuerden que estoy haciendo el ejercicio desde el teléfono entonces dice milagros garcía no tiene foto entonces en la parte donde está la foto en la parte superior derecha tienen un iconito que es como un resortito no sé allí lo desplegan y dice editar perfil entonces recuerden que también ustedes pueden cambiar su contraseña eso ya queda a disposición de cada uno de ustedes le dan editar perfil cuando le den editar perfil allí tienen el nombre el apellido el correo con el cual fueron registrados la dirección en descripción ustedes pueden escribir algo de ustedes si les apetece lo ideal sería que por lo menos colocar hola soy milagro soy estudiante tal o soy una líder de tal lugar o bueno mis hobbies son tal cosa lo que ustedes consideren que sea necesario compartir dos mis expectativas para para mi desenvolvimiento profesional es tener herramientas para tatatata y por lo tanto me empeño siempre en compartir y aprender e innovar mi hobby son andar en bicicleta estar con mis hermanos etcétera estoy dando apenas algunos ejemplos luego en la parte de abajo encuentran este espacio que dice archivo puede arrastrar o soltar aquí los archivos para añadirlo como estamos desde el celular ustedes le van a dar clic al botoncito entonces le va a desplegar esta ventana dice archivos recientes subir un archivo vamos a subir un archivo cuando le dé subir archivo le da la opción abajo de seleccionar algún archivo para guardar entonces cuando le damos seleccionar en mi caso me va a aparecer la fototeca que es el álbum de fotos de mi teléfono si me quiero tomar una foto nueva tomar o grabar fotos o seleccionar archivo en caso de que tu teléfono tenga algún archivo guardado ustedes lo abren ubican el archivo que van a compartir como su foto de perfil le colocan el nombre aquí milagros en el caso de que sea después de subir la foto y le da subir este archivo automáticamente va a aparecer su foto de perfil grabada allí sé que otra cosa nos piden luego nos piden acepta las condiciones entonces para aceptar las condiciones leemos todo lo que dice acá le damos sí 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 o no sin contestar aún bueno aquí tenemos más o menos el ejercicio de quienes no han contestado quienes ya han contestado ya quienes tienen foto recuerden que tienen que contestar esto porque es parte del ejercicio que estamos haciendo y por último tenemos paso 4 estado de tu beca si completas esos tres pasos recuerden que acá debería decir aprobado porque es lo que esperamos porque la parte económica ya aunque sale la información acá de requisitos de cobertura económica requisitos de ingreso ya esta parte de la cobertura económica es parte del convenio que el organismo andino de salud hizo con la con fatla para que ustedes puedan participar y no tengan que cubrir ningún gasto así que bueno cualquier cosa quedo a disposición para acompañarlos